Máscaras. Aquí está Doña Clotalda. Doña Clotalda es Doña Clotalda, no es otra. Pero se encontró una máscara de oro y se convirtió en la mujer dorada. Ya no era Doña Clotalda. Halló máscara de plata y fue la mujer argentina. Ya no era Doña Clotalda. Se encontró una máscara de bruja y fue la bruja Clotalda, sin ser bruja, y espantaba a todo mundo. Se encontró la máscara del diablo y fue un pobre diablo. Se encontró la máscara del gurre y se hizo gurre. y la máscara de mariposa. Y fue mariposa, pero mariposa sin alas ni colores. Con la máscara de la araña fue una araña y a todos asustaba. Y se encontró esta cosa y ella fue esta cosa y esta otra y fue esta otra y volvió a la mariposa. Pero ni mariposa, ni oro, ni plata, ni bruja, ni diablo, ni gurre. Pero esta sí es Clotalda. Así fea, mal genio y respingona como ves. Pero es Clotalda. Cada uno sea lo que es. No se enmascare. Eso es autenticidad. Tener personalidad. Tú vales si eres auténtico. Vales si eres tú mismo. No vales si te enmascaras.